Me estoy dando cuenta que tu corazón Ya no está pensando como piensa el mío Te vas alejando sin decirme adiós De este fuego eterno que un día existió Sí, se está muriendo Sin embargo tu me dices que te vas Que ya no hay manera que se arregle nada Acepté mi error como quisiste tú Te pedí perdón por causarte dolor Y me dices adiós Vuelve a mí y deje esa maleta para ser feliz Ya sé que estás herida por confiar en mí Prometo ser mejor que ayer Sí, fallé Siento que yo a ti también te perdoné Sanemos la seriedad y volvamos a ser Aquello que fui vos, tú y yo Tú y yo Tú y yo Sin embargo tú me dices que te vas Que ya no hay manera que se arregle nada Hacerte mi error como quisiste tú Te pedí perdón por causarte dolor Y me dices adiós Vuelve a mí y deje esa maleta para ser feliz Ya sé que estás herida por confiar en mí Prometo ser mejor que ayer Sí, fallé Entiendo que yo a ti también te perdoné Daremos la seriedad y volvamos a ser Aquello que fuimos tú y yo Tú y yo Tú y yo Vuelve a mí y deje esa maleta para ser feliz Ya sé que estás herida por confiar en mí Prometo ser mejor que ayer Sí, fallé Entiendo que yo a ti también te perdoné Sanemos la seriedad y volvamos a ser Aquello que fuimos tú y yo ¡Apuche! Tú y yo ¡Qué golazo, papá! Tú y yo 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 Tú y yo